La Iglesia de Jesucristo de los Santos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne, en María siempre Virgen, permanezca siempre con todos ustedes. La misa de hoy la vamos a ofrecer por todas las intenciones que hemos encontrado en el fe, amigos del Templo Parroquial Longchamps. Todas las intenciones que se fueron recogiendo durante la semana, las traemos a esta Eucaristía. Antes de comenzar esta Eucaristía, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Rey de la Paz y Santo de Dios, Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Imagen del Hombre Nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia al Señor. Dios bendecimos, te adoramos, 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 te Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra publicidad. Tú que estás sentado a la letra del Padre. Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesús. Tú, Cristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia, y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, y sujeto a la ley para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya llegó mi detenor, aleluya. La gracia está aquí, aleluya. Después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. Bienvenido, mi Señor, aleluya. Mi alma canta feliz, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor, y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Con toda la iglesia estamos celebrando el día de María, Madre de Dios. Con toda la iglesia estamos pidiéndole al Señor que bendiga este nuevo año que comenzamos. Primero, celebramos a María, Madre de Dios. Después de esta octava de Navidad, de estos ocho días, en los que celebramos la Navidad como si fuera un solo día, donde pusimos nuestra mirada en el Señor que viene a nosotros, que nos salva, que se hace hombre, ahora ponemos la mirada en María. Y si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, María es entonces Madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y entonces podemos decir que María es Madre de Dios. Y cuando decimos que María es Madre de Dios, lo que estamos haciendo es, estamos confesando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y que si María tuvo la misión, la tarea de engendrar, dar a luz a Jesús, eso la hace Madre de Dios. Y esto es todo obra de Dios. Obra de Dios que necesitó de la docilidad de la Virgen, del sí de la Virgen. Pero eso es obra de Dios. Y María es Madre de Dios porque el Señor lo hizo, porque ella fue dócil a su palabra, fue dócil a su voluntad, y le dijo que sí. Y porque le dijo que sí, se hizo colaboradora del plan de salvación, se hizo corredentora por su sí. Nosotros entonces, cuando celebramos que María es Madre de Dios, celebramos la obra de Dios, celebramos el sí de la Virgen, que la hizo instrumento y colaboradora de su plan de salvación. Y le pedimos al Señor, por intercesión de María, que nos ayude a nosotros a saber que la obra es de Dios, que es Dios el que hace las cosas, que nosotros aprendamos día a día, a decirle que sí y adherimos a su voluntad para hacer buenos instrumentos en sus manos. Pero además, queremos pedirle al Señor que bendiga este nuevo año que comenzamos, año que sabemos que va a ser difícil, año que sabemos que va a ser complicado. Pero nosotros confiamos en el Señor y sabemos que el Señor es nuestro Pastor, es nuestro Padre, y Él nos va a saber conducir por los caminos que más nos convienen para saber cómo ir afrontando y superando las dificultades que nos toquen vivir. Porque confiamos en el Señor, caminamos en la esperanza, porque sabemos que Él es nuestro Padre, pedimos su bendición. Y tanto en la primera lectura, como en la primera lectura, Moisés, Harón, en el Salmo del Salmista, nos hablaban de este Dios que bendice, y cómo tenemos que recibir su bendición. Nosotros queremos hoy ponernos bajo su protección y pedirle al Señor que bendiga este año nuevo que comenzamos. Nosotros entonces que celebramos al Señor, al Señor que viene a salvarnos, al Señor que viene a hacer su obra, que necesita de nuestro sí y nos hace instrumentos, queremos pedirle que hoy nos bendiga para que sean buenos discípulos, buenos colaboradores, instrumentos dóciles en sus manos en este año que comenzamos. Creo en Dios, Padre todo poderoso, creado en el cielo y en la tierra. Creo en el Espíritu, su único Hijo, nuestro Señor, que fue consumido por hombre y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Boncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía, vamos a primero darle gracias al Señor en esta Eucaristía por este año que hemos terminado. Vamos a darle gracias al Señor por los dones, los beneficios con los que nos sostuvo durante el año 2020. Vamos a pedir por todos nuestros bienhechores, por todos aquellos que nos ayudaron, nos sostuvieron con su ayuda, su ejemplo, su enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido y vamos a pedirle al Señor que bendiga mucho este año que comenzamos. Vamos a pedir también en esta Eucaristía por todos los que sufren, por todos los que están padeciendo las consecuencias de la cuarentena. Vamos a pedirle al Señor por todas las personas que están afligidas, que están preocupadas, que están sufriendo el aislamiento, y la separación de sus seres queridos. Y vamos a pedir muy especialmente por todos aquellos que están internados y aislados de sus seres queridos en estos tiempos de fiesta que hacen que la internación sea más difícil. Vamos también ahora a hacer un poco de silencio para que cada uno en casa pueda pedirle al Señor, pueda expresarle al Señor el deseo, la intención que tiene en su corazón, en su interior, y que quiere pedirle en esta Eucaristía. Escucha, Padre, nuestras intenciones, aquellas que hemos expresado y aquellas que tenemos en nuestro corazón. Te pedimos que nos escuches por Cristo nuestro Señor. Amén. O, gente braina lega you Cristianos Ellos Amén. Cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es tu hermanos en este sacrificio, para la mancha y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra buena, concede que así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebramos tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Mar, el poder, y el Señor. de su gloria. ¡Cosana en el cielo! ¡Cosana en la palabra! ¡Bendito es el que viene! ¡Cosana en el cielo! ¡Cosana en el cielo! ¡Cosana en la palabra! ¡Bendito es el que viene! ¡Cosana en el cielo! Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge, su Obispo Auxiliar y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. ¡Acuérdate, Señor, de tus hijos! Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, Eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Leto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisobro, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias de bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias de bendito, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Para nos llamamos tu madre, proclamamos tu resurrección, venénse a nosotros. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los Santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Juntos, como hermanos, hagamos la oración de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Tuyo es el reino, un suelo poderoso de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que ives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad ten piedad, 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 Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creéis en nosotros que ahora estamos invitados a compartir su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y ahora en casa, con la oración que sepamos, con nuestras propias palabras, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de recibirlo espiritualmente, ahora que no lo vamos a hacer sacramentalmente. Vamos a pedirle al Señor que Él nos regale su presencia e inunde nuestra vida con sombra. Gloria al Señor, lo canto, gloria al Señor, pequeño Redentor nacido, pequeño Jesús, pequeño Redentor, pequeño Jesús, del vientre Virgen ha nacido, soy la salvación. Gloria al Señor, lo canto, gloria al Señor, pequeño Redentor nacido, pequeño Jesús, pequeño Redentor, pequeño Jesús, del vientre Virgen ha nacido, soy la salvación. Gloria al Señor, lo canto, gloria al Señor, pequeño Jesús, del vientre Virgen ha nacido, soy todo tuyo, reina mía, soy todo tuyo. Madre mía, ay, cuánto tengo, tú yo es, María, tú yo es, soy todo tuyo, reina mía, soy como tuyo. Madre mía, ay, cuánto tengo, tú yo es, María, tú yo es. Oremos. Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna, a cuanto nos gloriamos de proclamar a María siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a recibir la bendición al comienzo del año, y a cada una de las bendiciones vamos a responder, Amén. Dios Padre, Fuente y Principio de todo bien, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes una abundante bendición y los conserven sanos y salvos durante todo este año que hoy comienza, Amén. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad, Amén. Él, guíe en la paz las acciones de ustedes, escuche siempre sus pregarias y los conduzca a la vida eterna, Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 Amén.